De acuerdo con los últimos informes, nuestro planeta se está enfrentando con su peor crisis de agua en la historia. De hecho, millones de personas carecen de acceso a agua limpia y uno de los principales motivos es la contaminación de la misma. Pero afortunadamente hay personas como Ranbir Tambar, las cuales no se pueden permitir ignorar esta situación y gracias a eso deciden tomar cartas en el asunto. En la página web genial.guru, que os lo dejaré en la descripción del vídeo por si queréis ir, han realizado una crónica sobre este joven indio que tomó la decisión de contribuir a su pueblo realizando un enorme trabajo. Se trata de una historia que habla de un hombre que con una enorme fuerza de voluntad y una energía sin límites logró lo imposible salvando docenas de lagos y lagunas. Un día, este joven de 26 años se percató de que los lagos y estanques cercanos a donde jugaba con sus amigos cuando era pequeño habían comenzado a desaparecer. Además, muchas tierras pantanosas estaban contaminadas porque se habían convertido en superficies en las que se arrojaban desperdicios. Después de ver todo eso, tomó la decisión de que era hora de cambiar las circunstancias y educar a la gente sobre la importancia de proteger el agua y mantenerla limpia. Al inicio, Ranbir enseñó a los jóvenes de su aldea y se sintieron muy involucrados en su lucha. Le explicó a los alumnos la importancia de que advirtieran a sus padres sobre el problema que existe con la contaminación del agua y la conservación de la misma. Lamentablemente, eso no funcionó, ya que los aldeanos se negaban a creer que podían quedarse sin agua. Después de eso, Ranbir decidió actuar por su cuenta. Así que fue de casa en casa para explicarles el problema del agotamiento de los recursos hídricos a todos los aldeanos uno por uno. Más tarde le dijo a los estudiantes que reunieran a sus padres todos los domingos en un lugar concreto donde daría consejos y sugeriría métodos para la conservación del agua. Finalmente, el proyecto comenzó a ponerse en marcha y los aldeanos empezaron a darse cuenta del problema al cual se enfrentaban. Ranbir y su grupo de voluntarios, conformado por sus alumnos y los padres de estos, sacaron toda la basura de un estanque. No solo lo limpiaron, sino que además plantaron árboles adolescentes a su alrededor. Después invitaron a la gestión local a ir al sitio y constatar su gloriosa restauración. La buena noticia se extendió de manera súper rápida y poco a poco personas de otros pueblos y distritos comenzaron a recurrir a este joven para pedirle asistencia con la restauración de sus lagos locales. Gracias a la inestimable ayuda de varios voluntarios y entusiastas se han restaurado docenas de lagos y estanques. Lo más importante en la limpieza de estos cuerpos de agua es evitar que aumente la contaminación. Por eso cuando se limpia el agua, el conjunto cava una fosa por separado para juntar la basura. Después se instala un sistema doble de filtración, un filtro hecho de tablas de madera y una región de césped para impedir que las piezas de basura más importantes y más pequeñas se introduzcan en el agua más adelante. Las fosas y los filtros se limpian una vez por semana. Rambert pretendía seguir con su tarea de proteger el agua en la India, pero tuvo que lidiar con varios obstáculos en el desarrollo de su programa. El gobierno de su estado lo asistió y estableció organizaciones en cada distrito. Sin embargo, el gobierno no posee fondos para esta clase de programas, por lo que Rambert tuvo que gastar su propio dinero para seguir con lo que empezó. ¿Qué piensas de este héroe sin capa? Déjame en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y me quieres echar una manita, dale a like y comparte el vídeo, que ayuda muchísimo y es gratis. Y si no quieres perderte ningún episodio, sencillamente suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!